El maestro en recursos naturales, Julio César Lara Manrique, impartió el taller la gestión integral de residuos bajo estrategias de las tres R's, reducción, reutilización y reciclaje, en donde afirmó que la universidad debe convertirse en laboratorio de buenas prácticas de desarrollo sostenible con el manejo adecuado de los residuos que genera. Julio Lara dijo que la basura es considerada como desecho, producto de las actividades humanas con valor cero porque es una mezcla de residuos y presenta problemas de manejo, contaminación y afectación a la salud pública y de los ecosistemas, a diferencia de los residuos que pueden ser reutilizados o valorizables para otros procesos. Además, responsabilizó del fenómeno a la llamada economía lineal, que en cada etapa, extracción, producción, distribución, consumo y disposición, genera residuos propiciando el deterioro de los recursos naturales.